Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar en principio sin micrófono y si vemos que no se escucha bien, lo ponemos, pero para comodidades de Alejandro empezaremos así. Bien, saben ustedes que estamos dando inicio al seminario llamado Subalternidades, Identidad, Actividad y Configuraciones Culturales. Va a ir, a diferencia de los seminarios que más o menos están organizados de manera quincenal, esta semana es bastante atípica porque el seminario de Alejandro va a ir, como ustedes saben, hoy, mañana y pasado, de 18 a 20 horas, y mañana, jueves y viernes, va a haber otro seminario, acá hablo de Ezequiel Adamowski, que es sobre la historia de las clases medias en Argentina, que va a ir miércoles, jueves y viernes, de 20 a 22, así que ninguno de ellos va a tener break, y van a ser dos horas tratando de que sean con precisión en el horario, así que hoy arrancamos un poquito más tarde porque todos vamos llegando acostumbrados a 15 minutos de Changuí, pero ya mañana les pedimos que vengan a las seis clavadas, así tenemos dos horas de trabajo, y aquellos que se queden al seminario que sigue también puedan tener dos horas, dos horas y un poquito más de trabajo. Yo paso al momento formal, que es el de la presentación de Alejandro, él es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, realizó estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces ha investigado procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Su primer libro, llamado Relatos de la diferencia y la igualdad, ganó el premio Fela Lacks a la mejor tesis en comunicación de América Latina. Después de publicar La Nación en sus límites, interculturalidad y comunicación, y compilaciones como la cultura y las crisis latinoamericanas, obtuvo el premio Bernardo José, otorgado por el Estado argentino. Los límites de la cultura mereció el premio iberoamericano que otorga la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país y del extranjero. Actualmente es investigador del CONICET. Ha dejado de ser hace poquito el decano después de ocho años del reconocido Instituto de Altos Estudios Económicos y Sociales de la Universidad de San Martín. Y ahora también está oficiando de conductor de un programa canal de encuentro que hoy se llama Mitomanía Sagina, como el último de sus libros. Vamos a estar con Alejandro, como decíamos, tres días, así que tratemos de aprovecharlo, o generemos una dinámica de intercambio lo más fluida posible. Y conseguiremos esto específicamente de los horarios porque van a estar bien justos con eso. Y los dejo conmigo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá otra vez en Rosario, en la Facultad Libre. La idea, bueno, es aprovechar esto este día para intercambiar y charlar con ustedes sobre diversas cuestiones. Centrándonos en aquello que tiene que ver con las subalternidades, con la cultura, las identidades. A mí me gustaría empezar mostrándoles un pequeño video que quizá algunos de ustedes ya vieron, y algunas imágenes después. Y tratar de empezar por ahí. Los que ya conocen esto, a los que ya lo vieron, les pido que guarden silencio simplemente. ¿Y necesitas audio, Alejandro? No, no hace falta. Lo que hay que hacer... Ustedes tienen que hacer esto, por favor. Cuenten cuántas veces los jugadores que están vestidos de blanco se pasan la pelota. Van a ver jugadores vestidos de blanco y jugadores vestidos de negro. No es tan fácil porque, como todo se está pasando la pelota, no es tan fácil ver cuántas veces. Así que, concentración. Muchas gracias. 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 Es la discusión sobre si podés manejar o no usando el celular, ¿no? O sea, vos podés manejar y estar hablando con otra persona, más allá de que vos tengas la mano acá o no, porque están manos libres, entonces se podría resolver así. Si yo puedo manejar, escuchando la radio, ¿por qué no puedo manejar hablando por celular? Bueno, porque cuando yo escucho la radio, dejo de prestarle atención a la radio decenas de veces que hay problemas en el tránsito, aunque yo no me doy cuenta. Si yo estoy con una persona al lado mío, y la persona que está al lado mío me está contando una historia y ve que se me cruza un camión así, se calla la boca, ¿o no? Porque está viendo el tránsito, mientras que el que está del otro lado del teléfono me está contando una noticia terrible, se me cruza un camión así y la otra persona no sabe. O sea, la pregunta ahí es, ¿cuál es la capacidad que tenemos de tener una atención no selectiva? Ninguna. O sea, es variable esa capacidad, depende de los contextos. Si me están contando una tontería, mi capacidad de estar prestado atención al tránsito es muy alta. Si me están contando algo muy estresante, se reduce drásticamente mi capacidad de estar prestado atención al tránsito. Ellos también en ese libro cuentan otra historia. Un hombre comete un delito en un barrio de alguna ciudad de Estados Unidos. La policía se llama por los Handys, etc. y dicen todos ahí, todos a esa cuadra. El tipo que cometió el delito empieza a correr. El primero en llegar es un policía negro que está solo, no llega en el auto, estaba como a media cuadra. Llega y ve que el delincuente está trepando un muro para escaparse. Entonces empieza a trepar el muro para perseguir al delincuente y llegan los otros policías en el medio, lo ven a él trepando el muro, lo identifican como el delincuente y lo masacran a palos. Después de detenerlo, obviamente, ya estaba sometido, lo masacran a palos a sus compañeros de trabajo. Y ahí, a mi me llamó un poco la atención la pregunta que hacen estos investigadores del MIT, es por qué el policía, esa es la pregunta de ellos, es por qué el policía, que estaba trepando el muro, no se dio cuenta que sus compañeros estaban llegando y no se dio vuelta y dijo, lo estoy persiguiendo, vengan por acá o algo. No dijo nada. Él estaba absolutamente concentrado en perseguirlo, no se dio cuenta de nada. La pregunta que ellos no se hacen es por qué los otros lo masacraron. Esa parte, no sé por qué no se la hacen, ¿sabés verdad? Me pasó hace poco ir a un programa de televisión, cuando fue el tema, cuando se puso de moda hablar de los linchamientos, como recuerdo nada hace poquito. Entonces, ponen una imagen de un muchacho y dicen, mira, hubo un caso de error y de confusión, porque los vecinos lincharon a este muchacho porque pensaron que él era un ladero, pero se habían confundido y no era. Y lo dejaron de hospital. Y yo le dije, ¿cómo hay una confusión más? A mi me parece que hay dos. Claro. Pero, ¿cuántas confusiones hay? ¿Hay una o hay dos confusiones? O sea, porque yo le dije, bueno, el primer error no era un delincuente. El segundo error, ¿de dónde se ha querido? Lo tengo que matar porque es un delincuente. O sea, esa confusión salió de algún otro lado, ¿verdad? Pero para ellos había habido una confusión. Entonces, acá viene una pregunta que está atravesada, que atraviesa todos los problemas. Atraviesa nuestra percepción como sociedad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es la sociedad en la que vivimos? ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es Rosario? ¿Qué es Santa Fe? O, si quieren, se lo voy a preguntar de otra manera. Quizá un poco más comunal, si no les molesta. Yo llegué a esta conclusión en estos días, post-mundial. ¿Cómo miramos nosotros a Messi? Tengo una hipótesis, que va a generar debate, por supuesto. Pero mi hipótesis es que nosotros lo miramos maradonianamente. Entonces, nosotros interrogamos ese cuerpo en función de si se acerca, supera, impacta o está por debajo de Maradona. Y, en todo caso de Pelé, o sea, Maradona, Pelé y Messi tendrían que estar. Pero nosotros le pedimos, yo creo que la mayoría de los argentinos, le pedimos a Messi que no sea Messi. Y estamos todo el tiempo a la expectativa de que no sea él. Que sea otro. Que responda a nosotros. Algo que nosotros nos metimos en nuestra cabeza, por una historia, por hambre de gloria, por lo que vos quieras. Y, digamos, las razones por las cuales nosotros miramos a Messi así, son muchísimas, algunas discutibles, lo que fuera. Pero lo que está claro es que cuando nosotros decimos, No, pero mirá, el pibe no corre. Cuando están los otros atacando, el pibe va caminando. O sea, que es una frase que ninguno de ustedes dejó de escuchar. Ahora, si vos querés correr, como él corre en otros momentos, no es muy fácil estar corriendo para defender. Es más, cuando lo hace, le salió un pésico, casi le pone una amarilla, etc. No, pero no se pone el equipo al hombro. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que él se tenía que poner el equipo al hombro? Porque esa es la matriz maridonia, es maradoniana. O sea, el mejor del mundo, se había puesto el equipo al hombro y era un crack. Y este es un crack que no se pone el equipo al hombro. Entonces, no. Porque no llega. Y por ahí no llega, pero ¿de dónde sacamos nosotros qué tiene que llegar, tiene que ser, tiene que empatar, tiene que superar? ¿De dónde lo sacamos? Para mí se lo puso igual. Él. Yo iba a hacer una aclaración, me parece que en Rosario la gente de Neubels, yo no creo que mire a Messi. Creo que es un problema de identificar a veces a Argentina con el pensamiento hegemónico de Buenos Aires, también. Me parece que hay muchos sectores de Rosario que vieron a Messi y lo piensan en otra clave, creo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que el caso particular ahí es Rosario. Sí, puede ser. Quizás sea el único, quizás es uno de los pocos casos de Rosario. Hay un amor en una identificación. Es el discurso porteño. Sí, sí. Yo creo que sí, vos estabas preguntando. O al menos la Argentina menos un pedazo de Rosario. Claro. No, bueno, está bien. Bueno, son buenas preguntas en todo caso. O sea, quién mira Messi así, lo mira, es una mirada porteño céntrica, lo cual, digamos, bueno, tiene que ver también con el poder de los medios, etc. El resto de la Argentina, a todo el mundo le parece perfecto que él camine cuando el otro equipo ataca. Nunca nadie le pidió que se ponga el equipo al hombro fuera de Buenos Aires. Puede ser, decía sí. Yo escuché a algunos amigos míos que no viven en Buenos Aires que odian que no se ponga el equipo al hombro. Ahora, Alejandro, ¿qué es? Pero puede ser. Digamos, no es por eso, es una hipótesis, digamos, estoy tratando, pero por lo menos los porteños seguro. Hay dos cuestiones que me parece, porque no solo con Messi. Cuando era la quema que se llenaba la ciudad de humo en Buenos Aires, hace unos años que estaba en una actividad, parecía que era la guerra mundial y de lo único que se hablaba es 24 horas. Acá hay quemas permanentes y esto no figura en los medios. Y por otro lado, yo creo que además los porteños les gustaría tener un Messi porteño. Hay algo ahí. O sea, hay algo de las usinas intelectuales incluso, no solo de los medios, donde también hay una mirada no céntrica desde la UBA respecto a las producciones intelectuales del resto de la Argentina. Y esto se pone en juego en los espacios de poder, en los concursos, en las evaluaciones, etc. Entonces, me parece que esto que vos planteas en relación a Messi, de alguna manera se lee desde un ideal colectivo en menos. Es decir, me parece que en un punto hay una avidez de sostener algún tipo de líder, aunque sea por la vía de lo imaginario. Totalmente. Y entonces, Messi es un crack, pero es cierto que tiene una personalidad que no tiene un liderazgo como podría ser otro, un Mascherano. O sea, fíjate que Mascherano tomó ese lugar y lo apretó un juicio, un mensaje. O sea, es muy compleja la cuestión, Mascherano. Muy compleja. Bueno, sin lugar a dudas, hay algo que están diciendo todos y que coincido 100%, es que cuando preguntamos qué es la Argentina, la respuesta hegemónica siempre es una respuesta, ni siquiera uno podría decir de Buenos Aires, sino de una parte de Buenos Aires, para ser más precisos. ¿Por qué digo eso? Porque la idea es que la Argentina es o debería ser Europa, que además, valga la aclaración, los argentinos que quieren ser Europa, imaginan que Europa es tan extraordinariamente maravillosa, espectacular, fabulosa, fantástica, etc., que a la inmensa mayoría de los europeos les encantaría vivir en Europa. Pero, digamos, esa idea de que o somos o deberíamos ser Europa, está vinculada a lo que anda alrededor de una zona, ¿no es cierto?, alrededor del obelisco, también acá en Rosario existe esa zona, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué quiero decir?, quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires hay villas miserias enormes y gigantescas, hay vestidos, muchísimos, cantidades impresionantes, pero eso también está invisibilizado. O sea, no solo está invisibilizado lo que no es porteño, estrictamente hablando, sino lo que no entra en el imaginario europeísta porteño. O en todos los imaginarios europeístas que recorren la Argentina, porque también los hay en otros lugares, los hay en Mendoza, los hay en otros lugares de la Argentina, los hay en Misiones, ¿no es cierto? O sea, en Misiones, donde yo hice mi maestría, hay un relato que aparece en todos lados, que es, esta es una provincia de inmigración. Acá hay suizos, polacos, y te hacen la lista larguísima, menos los paraguayos, que son el 30% de la provincia. ¿Qué es eso? ¿Eso es Buenos Aires? Bueno, es la imposición del europeísmo porteño hecha carne en la propia concepción de la provincia. Quizá la culpa de origen es de los porteños, pero ya se han porteñizado las hemislocales. No conozco una sola provincia argentina, ustedes me dirán alguna, que sea distinta, donde no exista la idea de la gran ciudad o la capital y el interior, reproduciendo más o menos con sus variaciones la estructura dicotómica de la Argentina, de Buenos Aires y el interior. O sea, quiero decir, todos los porteños creen que hay una identificación que además se traduce incluso, en una contradicción en sus propios términos, con la universidad. Porque la Universidad de Buenos Aires muchas veces cree que es LA universidad argentina. Incluso habla de la universidad en singular. Es una cosa muy impresionante. Y eso está encarnado en muchos colegas, estudiantes, etc. Ahora, la pregunta que también hay que hacerse es, ¿hasta qué punto esa matriz después se reproduce en otros lugares, generando los mismos tipos de estructuras a nivel provincial, a nivel de las ciudades? ¿En cuáles de las ciudades importantes de la Argentina no hay excluidos, no hay marginados, no hay barrios periféricos, no hay gente que esté, digamos, sin acceso a la ciudad, a la ciudadanía, etc.? Entonces, ahí viene una cuestión que es la crítica de todo el porteñocentrismo y de sus efectos locales donde se vuelven a reproducir. Ahora, quiero ver si les puedo mostrar... ¿Qué ven ahí? Nada. Una mujer joven. Una mujer joven. Una mujer joven. ¿Ven las dos imágenes? Esa imagen tiene una cosa muy interesante, que es, en la misma imagen, depende de cómo uno mire, ve una vieja, ve una joven o ve las dos cosas. Generalmente, cuando uno, depende de la manera en que uno mire, lo que ve. Acá pasa lo mismo. Hay un pato y un conejo. ¿Vitgenstein utilizaba esta imagen? Un filósofo, digamos, uno de los grandes filósofos del siglo XX, que fue el que construyó la idea de los juegos del lenguaje. Una persona muy peculiar, digamos, ¿no? Porque él era el heredero de la mayor fortuna de Austria, a la cual renuncia y tiene una vida totalmente ligada a la filosofía. Se va a trabajar de maestro a la zona más rural de Austria, fracasa, estudia en Cambridge, donde estaban Keynes, Bertrand Russell, que es el director de su tesis. Y él trataba de mostrar esto, digamos, este tipo de figuras. Como en la figura anterior, no sé si a todo el mundo le quedó claro, digamos, lo que pasa en esa figura, que es lo mismo. Yo miro y, digamos, la única diferencia entre esto y nuestra vida cotidiana es que acá está claro que podemos ver las dos cosas, pero en nuestra vida cotidiana solo vemos uno. porque tenemos una suerte de matriz. Es como si yo les hubiera dicho, miren, ahora les voy a mostrar un conejo. Entonces, es probable que muchos no hubieran visto el pato. O yo ahora les voy a mostrar un pato. Si nosotros estamos entrenados para ver patos, en esta situación no vemos conejos. Entonces, es lo mismo, digamos, tiene relación, desde otro punto de vista, con la cuestión del gorila. Y está lleno de situaciones en las cuales depende de nuestra matriz de percepción, de las estructuras a partir de las cuales miramos, lo que vamos a poder ver y lo que no vamos a poder ver. Un ejemplo teórico, quizás, es uno de los más impresionantes de mi juicio, es uno de los textos que aquellos que quieran van a poder recorrer, que se llama Provincializar Europa, del historiador de la India Chakrabarti, donde él dice, yo me formé en círculos universitarios marxistas en los años 70, y los historiadores marxistas de la India teníamos que describir la estructura de clases y la lucha de clases en la India. El problema que yo tenía es que yo miraba y miraba y miraba y no encontraba las clases, tal como las describía Marx. Y no era un problema de lectura de Marx porque en la India, dice, hubo grandes eruditos del conocimiento de la obra de Marx. El problema era de la India y de su realidad social, que era completamente distinta que la que Marx había conocido. Entonces Marx había descrito clases en el siglo XIX en Europa, que en la India no podían encontrarse. Ahora, la democracia de los filósofos políticos modernos, la república, las nociones de igualdad, las nociones de libertad, que nosotros hemos heredado de Europa, nosotros las damos por sentadas, dice Chakravarti, y pensamos a partir de todas esas nociones. Incluso de otras nociones que no dice Chakravarti ahí, pero también las vamos a incluir, que son nociones como hegemonía y subalternidad. Nosotros pensamos a partir de esas nociones, pero lo que nosotros nunca pensamos es en qué contextos históricos tenían sentido esas nociones. porque ninguna noción fue producida fuera de contextos históricos. Pero la particularidad de las nociones de clase, igualdad, democracia, república, es que fueron creadas en ciertos contextos con la pretensión de servir para todos los contextos. Les voy a dar un ejemplo. Que lo estudió un historiador argentino que vivió una parte de su vida en Rusia y después hizo casi toda su carrera académica en Francia, Claudio Indentro. Él hizo un estudio sobre la noción de vanguardia. Él muestra que Lenin tenía un diagnóstico de la sociedad rusa a fin del siglo XIX como una sociedad absolutamente excepcional en el contexto de las naciones europeas o de esa región. ¿Cuál era la excepcionalidad rusa? La ausencia completa de sociedad civil, de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Lo que decía Lenin es, está el SAR, está la Corte, están los corrompidos por el poder y fuera de eso no hay nada. A partir de ese diagnóstico y de una serie de tradiciones y debates que había en Rusia sobre la organización política, Lenin escribe el quehacer, famoso, donde dice, la solución es crear un partido de revolucionarios profesionales que sea en la vanguardia de la lucha contra el sagrismo y que sea en la organización que vaya adelante a quebrar la ausencia de cualquier tipo de organización social, etcétera. Como no hay sindicatos, organizaciones de fomento, clubes, asociaciones, etcétera, que existan y al mismo tiempo no estén corrompidas por el poder, por lo tanto hace falta un partido de vanguardia. O sea, en un estudio erudito como el que hizo Ingerflot, el partido de vanguardia es una solución excepcional para una realidad excepcional. ¿Cuál es la paradoja? La universalización del partido de vanguardia después del triunfo de la Revolución Rusa. Se convierte en una receta que hay que aplicar. Es la forma natural de organización de cualquier partido revolucionario. Pero Lenin no lo había escrito y pensado como una receta universal. No sé cuánto conocen de la historia de Lenin, pero es muy conocido que en el segundo o tercer congreso de la Tercera Internacional, ¿no?, que es la Internacional Comunista, antes de Stalin, que estamos hablando, Lenin, después de una de las resoluciones del Congreso, dice, me parece que esta resolución es demasiado rusa. ¿Qué quiere decir? El prestigio enorme que tenían los revolucionarios rusos frente a todos sus compañeros comunistas del mundo hacía que cualquier cosa que propusieran los rusos iba a ser aceptada. Si ellos habían hecho una revolución, nosotros no habían hecho nada. ¿El problema cuál es? El problema es hasta qué punto es posible entender los contextos específicos en los cuales se están dando los conflictos, se desenvuelven las luchas, se emergen los actores, se plantean las situaciones, etc. Y ese comentario de Lenin estaba indicando un cierto malestar con, digamos, la rusificación del Internacional, un Internacional que iba a ir tomando distancia de los contextos específicos. ¿No? A mí en ese sentido, digamos, me parece que el trabajo de Incafio no es un aporte importante. ¿Por qué? Porque va por el mismo lado que Chacrabat. ¿En qué contexto emergen ciertos actores, se plantean ciertos conflictos, se plantean ciertas luchas, se plantean cierto tipo de disputas, de demandas de derechos, etc., 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 y en qué contexto? No. ¿Qué es lo que habilita para que algo se torne visible o se torne invisible, para que tenga un significado o tenga otro significado? Los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, se supone que sabemos que todo aquello que sucede, toda práctica, todo ritual, todo discurso, siempre sucede en un contexto. Y además, se supone que por lo menos los antropólogos, los historiadores y otros saben que absolutamente ninguna práctica, ningún ritual, ningún discurso tiene significado fuera de un contexto. Ni puede ser interpretado fuera de un contexto. Sin embargo, cada día estoy más convencido de que sobre lo que no sabemos mucho sobre qué quiere decir contexto. ¿Por qué digo esto? Porque hacemos afirmaciones generales. Por ejemplo, bueno, si uno quiere entender la lucha de no sé quién, hay que entender el contexto económico, histórico, todas cosas así gigantescas, ¿no? El capitalismo periférico, las naciones dependientes, ¿y qué más hace el contexto? Sí, todo eso está bien, pero ¿cómo pensamos los contextos? ¿Cómo se fabrican los contextos? ¿Cómo se estructuran los lenguajes, los imaginarios, las distintas dimensiones? Hay distintas dimensiones de los contextos que hacen que haya tramas simbólicas relativamente compartidas, pero relativamente disputadas por actores y por acciones que se tornan posibles o imposibles, aceptables o inaceptables? Por ejemplo, el otro día, para dar un ejemplo trivial, escuché a un analista que con toda razón, cuando se dio la discusión sobre el avión de Malaya, este que acaba de ser tirado, en las primeras horas estaba esta discusión de si eran los otros los prorrusos o eran los ucranianos disparando contra Putin. Y este analista, yo creo que con bastante razón, decía, es inverosímil que sean los ucranianos disparando contra Putin por una razón simple. Digamos, los ucranianos no podrían disparar per se contra Putin. Tendrían que tener el apoyo explícito de Estados Unidos porque si Ucrania dispara contra Putin y lo mata, el día siguiente Rusia ocupó toda Ucrania y mató miles de ucranianos en un segundo y medio. O sea, no hay posibilidad de que, o sea, ¿se entiende? ¿Qué es posible? ¿Puede salir alguien acá a tirar bombas en una escuela como ahora se están tirando en Medio Oriente y matar mil chicos? ¿Qué es lo posible? ¿Cuál es la frontera de lo posible? ¿Qué actores pueden hacer qué? ¿En qué contextos? ¿Con qué fundamentos? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué aceptabilidad? O sea, uno recorre la historia del nazismo, por ejemplo, y estas preguntas son cruciales porque ¿cómo fue posible? Yo, por esto, hasta hoy no pude leer una explicación que me resulte interesante de el rectorado y la rivalencia de Heidegger. Yo creo que si uno la quiere entender todavía tiene que ir más al contexto. Hay algo de ese contexto que se nos escapa porque nosotros ¿cómo hacemos para entender el 33 y el 34 si ya sabemos el 45? ¿Cómo hacemos? Es muy difícil. Quizá no fue tan evidente quizá no fue evidente para todos el 41 el 42 en el 33 yo diría obviamente que no fue evidente. Lo cual no quiere decir que yo disculpo a Jai ni soy nadie para disculpar o no disculpar. Lo que quiero decir es ¿cómo hacemos para comprender ciertas acciones que hoy nos parecen inconcebibles y que sin embargo en sus contextos específicos adquieren alguna racionalidad? Hay ejemplos para coleccionar digamos. Uno es el infanticidio. Para nosotros es inaceptable el infanticidio obviamente porque crecimos creemos específicamente en la Argentina le damos una relevancia muy particular al derecho a la vida. Para nosotros es absoluto y el infanticidio es un crimen. Ahora con eso que nos parece devastador inhumano podemos hacer dos cosas y este debate se dio fuertemente en Brasil porque en Brasil hay grupos étnicos en zonas muy periféricas ustedes saben que más o menos hay 60 grupos no contactados con Occidente viviendo en el Amazonas 60 grupos ¿no? o sea y hay grupos que practican infanticidio entonces la solución para digamos los dispositivos hegemónicos es muy simple hay infanticidio van presos y si la comunidad no lo denuncia son todos cómplices metemos a todos los indios presos y se acabó el problema aplicamos la ley ahora ¿qué intenta hacer un antropólogo en ese caso? intenta comprender una hipótesis muy fuerte y muy polémica y muy tensionante y estresante que es la hipótesis de que hay racionalidad en el infanticidio o hay racionalidades que se juegan en la ablación de clítoris y ¿cómo hacer para no abdicar de la convicción de que hay una racionalidad que se juega en la ablación del clítoris y tampoco abdicar de la convicción de que es una aberración es decir relativismo metodológico sin relativismo moral bueno los estudios antropológicos muestran que solo hay infanticidios en sociedades en las cuales la capacidad tecnológica y medioambiental para la producción de alimentos no permite el sostenimiento demográfico infinito y que por lo tanto allí donde no hay infanticidio hay gerontocidio en el sentido en que las personas mayores que en general son considerados sabios etc. en estas comunidades por sus propias debilidades no llegan con el alimento escaso etc. y por lo tanto las comunidades que no conocen por supuesto método de anticoncepción ni nada definen una política demográfica en función de lo que nosotros llamamos infanticidio pero ellos no porque algo que está muy estudiado en la antropología es que la definición de cuando un cuerpo se convierte en una persona en un ser vivo en un individuo en un ser humano es muy variable entre las culturas por ejemplo en nuestra cultura como todos saben hay un debate sobre si hay un individuo con derechos desde el momento de la concepción o sobre si hay un niño con derechos a partir de la semana 12, 13, 14 ese debate existe entre nosotros no está explicado también hay un debate sobre si la madre tiene mayores derechos o no la salud de la madre etcétera bueno y otros debates se dan cuenta o sea no es que nosotros estamos fuera de ese debate a nosotros ese debate nos cruza de una manera particular en otras sociedades hay una noción de que solamente hay un ser humano cuando camina y así las teorías más diversas que pueda haber sobre los niños sobre los mellizos sobre los gemelos sobre lo que ustedes quieran están en las más diversas sociedades entonces una vez que yo encuentro la racionalidad del infanticidio tengo la posibilidad si asumo que todo cambio implica temporalidad o sea no hay cambios automáticos yo puedo establecer una conversación puedo explicar métodos de anticoncepción puedo ofrecer herramientas tecnológicas que permitan una mayor producción de alimentos puedo proponer siempre siempre en todos los casos que conocemos donde eso se conduce con el respeto que se merece el otro mundo la otra persona etc. en todos los casos que conocemos se produce un cambio cultural no drástico no dramático que no destruye los tejidos etc. incluso eso hay experiencias muy claras con el tema de la relación ¿por qué? porque el análisis antropológico lo que mostró es que ahí donde hay hablación hay una condensación muy completa de poder simbólico de poder económico de creación de empleo porque el ritual de la hablación está vinculado a una serie de procesos que generan y mueven la economía y mueven el poder simbólico y además pequeño problema está relacionado con la matriz y la mirada masculina sobre los cuerpos femeninos porque una mujer no hablada no es una mujer en esa mirada masculina entonces desde nuestro punto de vista es decir lo que se logró es hacer experiencias muy exitosas donde se mantiene todo el ritual sin producir el daño físico irreparable se hacen otros procesos otros procedimientos pero nada que sea irreparable de una física corporal lo que no se logra a través de ese mecanismo es transformar las miradas masculinas eso exige otros procesos entonces no es tan sencillo como que una mujer o que el padre de una mujer decida renunciar a la relación porque la renuncia sin otros cambios culturales a la relación es la renuncia al matrimonio a la pareja al amor matrimonial etc. ¿Qué quiero decir con esto? quiero decir cuando nosotros miramos prácticas rituales discursos que pertenecen a otros contextos tendemos como sociedad a aplicar miradas mecánicas miradas simplistas que permiten realizar juicios sencillos fáciles rápidos ¿quiénes son los buenos? ¿quiénes son los malos? ¿qué es lo inmoral? ¿qué es lo moral? pero para poder hacer eso siempre necesitamos renunciar a la comprensión de cualquier contexto y de sus complejidades a partir de eso nuestros juicios pueden ser mal pensantes o bien pensantes pueden ser de derecho o pueden ser de izquierda ¿qué quiero decir? yo no los veo para nada como equivalentes pero digamos no creo que yo pueda cambiar nada de la derecha quizá ojalá pueda tratar de invitar a la gente más comprometida con una sociedad igualitaria práctica más justa tratar de que no cometamos algunos errores que yo creo que seguimos cometiendo ¿qué quiero decir? quiero decir cuando miramos a los subalternos ¿qué miramos? ¿cómo miramos? ¿qué vemos? ¿qué no vemos? ¿quiénes son los subalternos? los pobres o sea todo pobre es subalterno y entonces ¿para qué usamos la palabra subalterno? usamos la palabra pobre y los indigentes serían más subalternos y las clases medias no pobres no serían subalternos incluso si deciden no sé la sierra maestra yo qué sé ¿cómo pensamos la subalternidad? bueno por un lado sabemos que existe la categoría de indigencia sabemos que existe la categoría de pobreza tienen la categoría de indigencia y de pobreza tiene algunas características son categorías convencionales o sea implican un nivel de convención o sea no es que no hay un acuerdo ni puede haberlo en el planeta sobre qué quiere decir pobre ¿por qué? porque para definir pobre es una vinculación con un contexto específico en el cual se establece una línea de pobreza si usted tiene ingresos mayores a esto usted no es pobre si es menor es pobre pero es una convención relativamente discutible y no es relacional porque no hay una relación pobre no pobre es una línea que corta y que está a un lado de la línea es indigente quiere decir es una convención vinculada con la capacidad alimentaria o sea si no llega a consumir las proteínas etc. es indigente si llega a consumir eso pero no llega a un umbral de ingresos determinado es pobre eso es una categoría digamos de orden socioeconómico además es una categoría como dije no relacional ¿cuál es la categoría relacional? las categorías vinculadas a la desigualdad porque la desigualdad siempre implica dos por lo menos o sea ¿qué quiero decir? quiero decir en una sociedad podría existir una sociedad donde todos son pobres agarro una tribu o una isla de la Melanesia en el siglo XIX son todos pobres para alguna clasificación que yo pueda hacer las categorías de desigualdad que pueden ser desigualdad de género de desigualdad étnica de desigualdad socioeconómica desigualdad racial desigualdad territorial etc. estoy en distintos planos de una categoría relacional Bateson un antropólogo estadounidense le decía a los alumnos ¿qué ven acá? y los alumnos le decían vemos cinco dedos y él decía yo no yo veo cuatro relaciones ¿qué quería decir? quiero decir hay distintas formas de mirar el mundo y de pensarlo hay una manera de pensar el mundo que es como suma de partes y hay otra manera de pensar el mundo que es estableciendo determinadas relaciones entre esas partes cuando estamos hablando de desigualdad estamos hablando de relaciones entre entre habitantes de las villas y habitantes de los barrios más establecidos entre inmigrantes extranjeros y ciudadanos nacionales entre varones y mujeres entre homosexuales y heterosexuales y así y uno puede tratar de pensar dónde hay mayor desigualdad en determinada sociedad y para mirar la desigualdad bueno puede mirar el plano jurídico puede mirar el plano empírico las entidades concretas etc. ya sobre eso volveremos ahora para decir algunas cosas sobre el término de subalternidad por una parte si usamos el término de subalternidad creo que no es para decir lo mismo que ya se dice con otros términos los excluidos los marginados los pobres si bien por supuesto que los excluidos o los marginados son formas de hablar de relaciones marginados o excluidos no es una definición socioeconómica sino sociopolítica o sociocultural dependiendo de los casos pero el término subalterno es un término inherentemente relacional siempre implica por definición una relación con un alterno con un alter ¿no es cierto? y puesto en una situación de inferioridad en una situación de sumisión donde el subalterno es el otro que está por debajo y como mostró Spiva en un texto clásico tiene ella dice una raíz yo no estoy seguro si hay una raíz además no sé no conozco todas las lenguas del planeta o sea que tampoco puedo estar seguro si toda la lengua del planeta funciona así pero si hay una relación con lo militar con lo militar porque el subalterno es la estructura militar es el otro que debe obedecer ahora yo creo que en un lenguaje sociológico que se fue ampliando y ratificando nosotros tendríamos que restringir la lectura y la noción de subalterno a un lenguaje específicamente político cultural o sea no es un lenguaje económico no es un lenguaje económico social sino que es un lenguaje específicamente político cultural y dentro de ese espacio uno puede decir el subalterno no es el que debe obedecer pero es el que nunca termina de obedecer completamente ¿qué quiere decir Juan Héctor? ustedes conocen la historia de Capoeira o sea como los esclavos no podían pelearse entre ellos inventan el Capoeira para poder decirle a los dueños de esclavos que están bailando y poder pelearse entre ellos sin que el amo se dé cuenta de lo que están haciendo ¿no es cierto? y las historias de las clases populares están repletas de este tipo de temas o sea el desvío la ruptura la resistencia lo que se llamó las armas de los débiles etc. en las últimas décadas la discusión en parte estuvo atravesada por ese texto de Spivak que algunos tres lo habrán visto un texto casi ilegible e incomprensible creo que por ella misma que hace una pregunta muy provocadora que es el subalterno puede hablar y el texto mucho no se entiende pero responde que no para decirlo rápidamente a ver, a ver dale, dale estaba de acuerdo un poco y quedó casi ilegible pero después ya relativizó el tema de la respuesta exacto primero se hizo famosa con la respuesta y después lo relativizó digamos yo no no quiero entrar en ese texto de Spivak sino en las interpretaciones más radicales más radicalizadas de que el subalterno no puede hablar y en todo caso digamos yo creo que sería válido hacer la afirmación más o menos contraria el subalterno es solamente aquel que habla ella pregunta ¿el subalterno puede hablar? su respuesta de que el subalterno no puede hablar tiene una una lógica o está inscripta digamos o fue inscripta también por otros autores a partir de una perspectiva extremadamente fiscolistiana ¿de qué forma? en la medida del poder tiene también el poder de construir un dispositivo de lo visible y de lo disputable y de los sujetos que pueden constituirse poder porque el poder no sólo somete explota sino que además el poder tiene la capacidad de estructuración de los lenguajes de la oposición hacia el mismo poder o sea no solamente obtura sino que también habilita vamos a tomar un ejemplo argentino si durante muchos años los sectores populares fueron realizando distintas formas de organización sindical y si en distintos contextos los sindicatos con toda su enorme heterogeneidad fueron un modo característico de aparición de los sectores populares en el escenario público una de las tareas de la lógica política de los años 90 fue la obturación del sindicalismo como posibilidad de denunciación de los sectores populares por un lado el sindicalismo empresario por otro lado el sindicalismo deslegitimado por otro lado la huelga como un método anacrónico la protesta como una cosa de los que se quedaron antes de la caída del muro y todo el discurso post caída del muro que era un discurso anticlase antisindicato antipartido de los trabajadores etcétera etcétera en esa misma época en toda América Latina hay una obturación de la clase como forma de reclamo social y político solo eso no en esa misma época en toda América Latina hay una habilitación paulatina de los reclamos particularistas ya sean los reclamos étnicos ya sean los reclamos que sean enunciados de modo peculiar yo tengo derecho porque yo soy una excepción no porque yo soy una regla ¿se entiende? no es que yo tengo derecho por ejemplo porque hay asignación universal por hijo y por lo tanto si yo no tengo trabajo registrado tengo derecho no yo tengo derecho porque mi historia es totalmente distinta a la del resto como yo soy diferente tengo derecho no porque yo soy igual tengo derecho el éxito de la hegemonía neoliberal fue la obturación de todos los reclamos universalistas y de los reclamos en términos de clase y de los reclamos generales y la habilitación de los reclamos particulares en términos de la CLO lo que hizo la hegemonía neoliberal es obturar la cadena equivalencial no sé si conocen el término digamos para decirlo de manera sencilla la CLO plantea que en determinadas situaciones distintos grupos con demandas diferentes y con identidades particulares construyen equivalencias entre sus diferentes demandas para generar una oposición a un determinado otro por ejemplo el caso más simple de la Argentina que además creo que fue uno de los que ayudó a la CLO a pensar esto es el final de la dictadura o sea en el final de la dictadura hay digamos reclamos de distintos partidos políticos de distintos sectores sociales de distintos grupos está el movimiento de derechos humanos está el partido este el partido lo otro están algunos sindicatos y todo eso que no es lo mismo construye una cadena equivalencial en la medida en que hay un no a la dictadura y eso tiene cierta efectividad se va extendiendo la cadena equivalencial lo cual implica una extensión del poder de oposición de eso en la medida en que la dictadura cae se destruye la cadena equivalencial no hay más equivalencia de Mata cada uno dice ahora para mí ahora para mí ahora para mí y empieza otra y ahí cambia el escenario hoy hay un poco a ver cómo se dice digo yo me parece bien que hay como digamos una unión digamos en un poco de medio en suma equivalencia que no lo unen digamos pero solamente lo unen no hay no hay me parece a mí claro sí 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 igual que una cosa que tengo miedo de ofender a alguien ¿cómo? 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 no tengo miedo de ofender a alguien nadie dice a ofender claro no hay fauna por ejemplo me parece que tiene una sumatoria de voluntades totalmente disímiles en sus perspectivas en sus reclamos y que se me ocurra a mí que si llegara a caer a este gobierno se parcibían no podrían tener novedores comunes claro digamos seguramente distintas personas pueden tener distintas opiniones sobre eso depende un poco por ejemplo uno podría decir bueno los que están en esa fuerza que vos mencionabas mas muchos otros incluso algunos que están en el gobierno y otros que están en otras oposiciones todos esos estaban contra la dictadura o sea que la cadena epivalencial la antidictatorial todavía abarcaba más que esa fuerza que vos decís y era más heterogénea pero fue crucial ¿por qué? porque era eso era la fuerza armada era la dictadura depende ya no vamos a hacer eso obvio si no hay si no es que eso metería a alguien pero el curso volaría por los aires depende de cómo vos mirás si ves patos o conejos si ves gorilas o no ves gorilas etcétera depende de cómo vos mirás cuál es la cadena equivalencial que querés hacer y con quién si para vos por ejemplo que nadie se enoje si para vos hoy la Argentina está al bordo del precipicio y de la catástrofe entonces vas a tratar de hacer la cadena equivalencial más amplia que vos puedas para salvar algo ¿no? y si para vos hoy la Argentina no está ante esa situación sino ante una competencia electoral del año que viene donde se van a definir un rumbo otro u otro vos reducís tu cadena equivalencial de hecho en esa fuerza que vos mencionaste incluso hay un debate algunos quieren ampliar más hasta ciertos grupos y otros quieren ampliar menos porque en realidad no están viendo exactamente lo mismo no tienen exactamente el mismo diagnóstico el mismo pronóstico entonces bueno algunos dicen no tienen que hacer todas las equivalencias contra esto y otros dicen no todas no más allá de tal límite no podemos cruzar está ese debate ¿por qué? porque están haciendo caracterizaciones distintas sobre el presente y sobre el futuro ahora lo que lo que quería decir es que el éxito de la hegemonía neoliberal fue la destrucción de las cadenas equivalenciales en la medida en que digo si vos sos negro reclama con lo no negro si vos sos si sos afro si sos indígena si sos de la provincia cual y de la provincia tal que nosotros seguimos ahí ¿no? porque hay una provincia que tiene realidad de petróleo y un grupo indígena que tiene el acceso a la tierra por no sé qué y el otro que tiene el otro acceso y el otro que tiene son todos casos particulares es muy difícil armar el mar tengo una pregunta pensando nuevamente en los 90 y también en las categorías teórico-metodológicas que uno trabajaba y desde otro lugar como algunos planteaban que la noción de clase también invisibilizaba o no posibilizaba pensar problemáticas que a lo mejor no se podían subsumir en la noción de clase pienso en la problemática de género en la problemática ecológica en la problemática de la orientación sexual que a nivel movimientos culturales también emergen en un sentido fuerte y tal vez no podían encauzar sus identificaciones y sus construcciones identitarias en la noción de pertenencia a una clase no aparece también esa necesidad va pienso no solo desde el triunfo de de las categorías del neoliberalismo la impugnación a la noción de clase no se obturó sino que en algunos otros casos a lo mejor se puede pensar que abrió entiendo perfecto digamos en realidad hay dos razonamientos hay un razonamiento que es cuando la derecha o el neoliberalismo triunfa es porque son muy poderosos y cuando no triunfa es porque nosotros hicimos algo bien hay un error en ese razonamiento porque falta que cuando ellos triunfan algo lo hicimos bien porque si no no se entiende o sea si si ellos son muy poderosos tan poderosos ¿por qué a veces no triunfa? les voy a dar un ejemplo que también puede armar un escándalo espero que no por ejemplo hay una teoría que enuncia muchas veces el kirchnerismo que es que cuando ellos pierden las elecciones es por Mañeto pero hay un hecho empírico que es que Mañeto tenía los mismos medios de comunicación en 2007 2009 2011 2013 y a veces yo ganaron y a veces perdieron las elecciones y la sociedad rural tenía la misma tierra de Chile tenía el mismo poder económico en todos esos momentos o sea no hubo y la iglesia era la iglesia siempre fue o sea quiero decir de 2007 a 2013 no hubo cambios significativos en las estructuras de poder económico mediático etc. y sin embargo los resultados electorales fueron completamente diferentes entonces ¿cómo hacemos para entenderlo? y es que no tiene que ver con la cantidad de poder y los fierros y la cantidad de poder económico porque si fuera por eso deberían salir iguales todas las elecciones evidentemente hay otra cosa que está operando ¿verdad que Mañeto gana o pierde elecciones? porque él quiere o porque tiene poder o no tiene poder o sea digamos ese relato kirchnerista yo ojo que no uso la palabra relato como la usa la oposición digamos porque yo creo que no hay gobierno sin relato o sea no entiendo digamos cualquiera que haya conocido el afonsinismo el afonsinismo tuvo un relato está perfecto que lo haya tenido y el menerismo tuvo otro relato el problema no es que tenía relato el problema es lo que decía ese relato en el mundo las relaciones jornales etc. y lo que hacían con ese relato digamos la acusación de que un gobierno tiene relato me parece una acusación tonta digamos la discusión en todo caso es qué dice ese relato qué de ese relato se verifica qué de ese relato es ridículo porque choca con la realidad con lo cual produce lo contrario de lo que busca porque el relato busca dar más legitimidad y a veces erosiona legitimidad cuando miente descaradamente y la gente se enoja por eso etc. Entonces la estructuración de la hegemonía neoliberal fue la desestructuración de todas las equivalencialidades de oposición la exigencia de que todas ellas fueran puestas en un marco particularista y de hecho ese logro digamos persiste todavía hoy en muchos en muchos países de América Latina y tiene una particularidad en el caso argentino que es la particularidad 2001-2002 que no es algo que se haya replicado en otros países de América Latina donde sí reemerge la clase en el sentido de los piqueteros los desempleados etc. en ese sentido pero también nos permite entender creo yo no solo por la experiencia sino por la lectura de una serie de textos teóricos entre ellos Stuart Hall y otros que uno de los problemas es que cuando el neoliberalismo triunfa lo que hay del otro lado del neoliberalismo es una concepción de la clase muy limitada muy teleológica muy esencialista que obturaba capacidades de equivalencialidad y además como dice Chakrabarti chocaba con realidades sociales y empíricas de esos contextos ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que si nosotros hablamos de desigualdades de clases desigualdades cénicas desigualdades de género desigualdades territoriales y así sucesivamente las desigualdades de clases existen las desigualdades de clases son relevantes las desigualdades de clases cobran visibilidad en ciertos contextos son cruciales en ciertos contextos pero a diferencia del pensamiento clásico no son el lugar donde se resumen ni el lugar donde se reducen todas las otras cuestiones o todos los otros problemas yo fui militante de un partido marxista en la década del 80 y a mí me decían el tema de las mujeres y de los gays se resuelve con el dictador al proletario olvidate hoy no suena mal dictador al proletario de eso olvidate porque es un problema de anacronismo a mí me sonaba bárbaro en ese momento se entiende porque era con la revolución con la revolución esos temas se resuelven todos pero estaba ya Cuba o sea ya Cuba ya existía en ese momento y ya se sabía que no se resolvían y se sabía que no se resolvían porque no se resuelven por default nada porque son desigualdades distintas que no son que lo que va a decir Nancy Fraser lo que va a decir Stuart Horne es que no son reductibles las unas a las otras en el caso en el caso de Nancy Fraser una filósofa política estadounidense ella tiene un texto muy conocido que no está en la bibliografía pero lo podríamos conseguir si les interesa o si no lo tienen por otra parte que se llama algo así como redistribución económica versus reconocimiento digamos redistribución económica sería el paradigma clásico ¿no? que es el paradigma de la igualdad económica la alicuación de las clases sociales una sociedad sin clases y el reconocimiento es el reconocimiento a la diferencia a la diferencia sexual en el género étnica racial todas las diferencias que vos quieras entonces ella dice los marxistas clásicos piensan que todas las cuestiones de reconocimiento son un efecto de la desigualdad económica como hubo esclavitud el tema afro es un tema de esclavitud como hubo dominación colonial el tema indígena es eso como hubo todo y la homosexualidad también igual de alguna manera etc. y los postmodernos dice dice Fraser creen que el problema del reconocimiento es un problema en sí mismo que no tiene relación alguna con lo económico y que en realidad lo económico es un mero efecto del otro y ella que en realidad está trabajando sobre una pregunta acerca de qué quiere decir justicia igualdad y lo que ella plantea es que ni la desigualdad económica puede reducirse a una cuestión de reconocimiento o sea no es que porque los blancos creen que son superiores a los negros entonces tienen más dinero que los negros y más media producción de los negros y tampoco es que porque los blancos tienen media producción entonces por eso se creen superiores o sea no hay una causalidad inicial primera última instancia o toda la forma que ustedes quieran no hay reductibilidad esa es la tesis principal de Fraser y su segunda tesis es toda comunidad en todo grupo subalterno es bivalente esto quiere decir sufre alguna desigualdad económica relacionada a alguna desigualdad cultural cultural en Fraser quiere decir desigualdad de género desigualdad ética desigualdad racial o lo que sea por ejemplo en un contexto de dominación machista heterosexual homofóbico un ejecutivo un ejecutivo de una empresa con una pensión económica extraordinaria si se revela su preferencia sexual antinormativa puede perder muchísima capacidad económica y tener daños económicos sin presión un gerente afro de un banco puede no lograr que un taxi se detenga por su su rostro y su cuerpo y así sucesivamente ¿no? y aquellos que viven en la villa son villeros en nuestra sociedad y eso digamos esa condición socioeconómica digamos en nuestro lenguaje tiene una serie de implicancias de lo que Fraser llamaría culturales con morales en el sentido de son inferiores son criminales están menos educados no saben etcétera etcétera o sea la tesis de Fraser es si hay subalternidad hay vivalencia por supuesto hay múltiples vivalencias distintas hay digamos podemos pensar muchas situaciones de vivalencia ahora sí Alejandro podríamos pensar distintas dimensiones dentro de esta cuestión de lo visible y no visible respecto a lo diferente porque en un pobre en un negro en un diferente sexual esto es como muy visible pero por ejemplo a mí me consta de empresas nacionales o multinacionales que con respecto a la contratación de mujeres que han ganado sobre una cien aspirantes a cargos gerenciales de profesionales de distinto nivel de complejidad el gerente de recursos humanos les ha dicho como ustedes son mujeres y alguna vez van a tener hijos y van a pedir licencia aunque salieron primera vamos a nombrar que salió segundo que es un varón y nos evitamos de todos sus problemas porque el día que usted queda embarazada las echamos las indemnizamos pero esto dicho así con este nivel de entonces estas cuestiones digamos que no aparecen visibilizadas en cuestiones más digamos más manifiestas de género están todo el tiempo atravesando las prácticas cotidianas en el tema de género digo pero no es que una mujer humilde embarazada homosexual perdón heterosexual de 14 años estoy hablando de prácticas cotidianas en el ámbito del trabajo que tienen que ver con estas exclusiones y que no están visibilizadas de una manera tan manifiesta totalmente mirá primero eso está repleto hasta incluso te diría más te diría que es muy difícil hacer etnografía de eso pero yo estoy convencido que lo que viste habitualmente se llama la buena presencia o sea y en ese caso digamos puede incidir incide mucho más en las mujeres pero también incide en los varones o sea la cuestión de la belleza estética de las personas y sus capacidades de ascenso laboral son infeccionales incluso si vos podés hacer abstracción es un esfuerzo muy grande y que yo te propongo pero si vos podés hacer abstracción de las ideas y los oportunismos políticos de todos nuestros políticos tratá de fijarte cuántos conseguís que sean bien feos de los más feos de los argentinos y que te va a costar lo que pasa es que tenés que hacer todo un esfuerzo de abstraer las ideas porque a vos te parecen más feos lo que vos no estás de acuerdo pero ese es otro problema que tiene que ver con cómo mirás pero si vos digamos al lográs hacer ese esfuerzo te vas a dar cuenta que hay políticos que vos no coincidís nada pero que si pensaran como vos no te parecerían tan feos o tan feos lo que quiero decir es incluso el éxito político tiene mucha relación con esta cuestión o sea que no solo lo hacen los gerentes malos de las empresas sino que lo hacemos todos los ciudadanos cuando vamos a votar todos no, no el 90% no, la verdad que Néstor era feísimo pero bueno sacó el 23% claro la verdad que confirma la red Néstor también era feísimo ganó dos veces sí, sí pero lo veían lindo él se hizo en los ojos por ejemplo una coloración permanente o sea él cultivó una imagen increíble increíble bueno pero esto es claro bueno un punto de un caudillo con poncho y y pasó ah hombre de armar y hizo toda una hay todo un trabajo con respecto a quienes interpelaban esa imagen donde él construyó un canón bueno en lo que vos decís hay una cantidad de cosas para pensar por ejemplo presidenta mujer impensable de hecho tanto en el caso argentino como en el caso brasileño es por delegación de varones son decisiones de varones claramente en el caso chileno es distinto en ese punto en todo el resto es peor digamos ahora después por ejemplo hay cosas que son muy impactantes y que tienen que ver con lo que vos decís nosotros hicimos una encuesta donde preguntamos en condiciones de falta de empleo de crisis económica usted estaría de acuerdo con la situación con que tres preguntas eh usted estaría de acuerdo con que los argentinos tengan prioridad en el trabajo antes que los inmigrantes no todo el mundo de acuerdo exacto el 60% segunda pregunta en la encuesta área metropolitana de buenos aires no son dos porteros no porque los 10 millones vivian alrededor no entonces segunda pregunta usted estaría de acuerdo en que los varones tengan prioridad en que las mujeres ¿qué es? ¿25%? ¿sí? yo le quería no nadar porque no me importa que no es la mayoría hay 25% de los habitantes de la área metropolitana que consideran que en situaciones de crisis de empleo los varones tienen que tener prioridades que las mujeres tercera pregunta en situaciones de crisis y de falta de empleo que usted está de acuerdo con que el estado tiene la responsabilidad de asistir con planes sociales 46% dice que sí a mí me impactó para mí es bajísimo para mí es bajísimo y yo bajísimo o sea ¿cómo puede ser que solamente una de digamos uno de cada dos habitantes de la área metropolitana esté de acuerdo con que el estado tiene que asistir solamente un habitante cada dos? me parece que tendría que ser tres cada cuatro no sé ¿me entendés lo que quiero decir? o sea yo yo tengo amigos que les parecen mal los programas de transferencia de ingresos porque no son la revolución socialista mundial yo les digo no, estamos todos de acuerdo lo que yo digo es mientras tanto hasta que hasta que se llegue allá ¿es mejor con programas de transferencia o sin? entonces yo les digo tengan cuidado porque ustedes si empiezan a gritar contra los programas de transferencia ingresos van a venir por acá para que después pase lo que todos están esperando a través de cualquier mecanismo porque hay muchos mecanismos no hace falta no hace falta que alguien se pare en el sillón de arriba y diga anulo la asignación universal eso no así no va a pasar nunca va a pasar de otra forma va a pasar de otra forma pero hay muchas formas de destruir ciertas cosas que son derechos generales bueno ¿qué tiene que ver esta cuestión? tiene que ver con que esas desigualdades de género que están asentadas un 25% de la sociedad que además según los estudios que hicimos nosotros es un 25% duro o sea uno podría decir la sociedad que nosotros llegamos a detectar y otros estudios que conocemos por ejemplo el que dirigió Julián Reborn en el Instituto German muestran que la sociedad Argentina en el caso de ellos digamos entre los 90 y los 2000 cambió la perspectiva axiológica digamos los valores principales hay valores cuyos equilibrios cambiaron mientras que en los 90 preferían que el Estado tenga una baja intervención después de los 2000 la mayoría no una mayoría abrumadora no el 80% pero el 55 60% prefería que el Estado tenga un nivel de intervención fuerte en regular la economía ¿se entiende? sí y así sucesivamente que el Estado no se haga cargo y que el Estado sí se haga cargo bueno cuando uno va mirando esas dimensiones encuentra que hay el 25% impenetrable 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 con clase con género con inmigración bueno no ese 25% no pertenece a la única que hace social claro Alejandro y ahí vos como pensás la cuestión de lo colectivo singular yo vos dijiste tus amigos respecto al socialismo yo tengo amigos muy progres militantes y demás que cuando concierne a su vida particular quiere que sus hijas se queden de amas de casa en la casa por ejemplo porque le parece que tiene que ser buenas madres buenas esposas y personas muy reconocidas de la ciudad de Rosario por ejemplo entonces ahí digamos mi pregunta yo vengo de otro palo yo vengo del campo del psicoanálisis entonces estoy tratando de pensar esta cuestión de la atención de lo colectivo y lo singular menudo tema pero digamos cómo pensar ahí esta cuestión de las representaciones que vos hablas de este 25% duro ¿no? porque una cuestión son los discursos las narrativas y otra cuestión es cómo las cuestiones singulares se intersectan en relación a esos discursos en lo que son sus prácticas cotidianas o sea hay gente que en la esfera de lo público en el campo de lo político o en otros campos tiene una determinada impostura y en la esfera de lo privado funciona con otros valores con otras normativas y nosotros intentamos detectar esas otras digamos por supuesto que en las cidades sociales hay fanibilidad o sea hay discusiones metodológicas sobre cómo detectar las posturas prácticas de las personas por eso te decía por ejemplo hay una zona que es esta que mencionaba de entre comillas la buena presencia que es muy difícil de detectar porque incluso ni siquiera es consciente mientras que lo de los varones y las mujeres es mucho más consciente porque es un cálculo económico tiene una racionalidad económica perversa pero una racionalidad económica el caso de la buena presencia no siempre es consciente claro o sea un tipo ve algo que le gusta y tiene preferencia y tiene preferencia bueno estoy tratando de ir a los entonces ahora cuando hay doble discurso es doble discurso o doble moral o lo privado y lo público vos dijiste lo privado y lo público si cuando es lo privado y lo público bueno vos dijiste impostura es una palabra que se hace vos si si en ese caso bueno hay algo así como un doble discurso hay un discurso hacia lo público y una práctica privada que se contradice como si yo empiezo vengo acá y hablo contra la corrupción y de acuerdo voy y acepto una coima o doy una coima o sea si bueno no se como llamarlo podemos llamarlo doble discurso doble moral o un discurso público que se contradice con las prácticas privadas etcétera nosotros intentamos crear dispositivos metodológicos para acceder a esas creencias de alguna manera por ejemplo ustedes saben que en la sociedad por ejemplo en algunas de las sociedades islámicas o en sociedades indígenas o en la sociedad de Romeo y Julieta existe el matrimonio prescripto o sea vos tenés casarte con tu primo con este vecino con aquel que genere la alianza o sea con María Antonieta la alianza entre Francia y Austria porque le mandan al rey ¿no? a la reina etcétera o sea por razones de alianza económica lo que fuera ese matrimonio prescripto entra en crisis con la modernidad o sea ¿por qué? porque en realidad emerge la idea del individuo que es una idea que no existía el individuo moderno el individuo autónomo el individuo libre no existía entonces esa idea cuando emerge ahí está condensada en Shakespeare porque digamos Romeo y Julieta que es un texto que todos conocen es un texto de la transición lo que está en intención de Romeo y Julieta es la prescripción de los padres que dicen vos no podés enamorarte del hijo de mi enemigo y los chicos diciendo yo me enamoro de quien quiera el amor el amor no es en función de categorías no importa si es tu amigo tu enemigo tu vecino tu primo tu aliado yo me enamoro de mi amor el amor es libre el amor es del individuo que es autónomo que no es por linaje que no es por tradición etcétera y esa es la ideología moderna en la cual nosotros vivimos o sea todos los que tenemos hijos queremos que nuestros hijos se enamoren y se casen con la persona de la que se enamoran solo que eso es lo que nosotros creemos pero cuando vos ocultas te das cuenta de que cada uno se enamora de quien quiere pero al final todos se enamoran de alguna categoría ¿qué quiero decir con esto? nosotros en esa misma encuesta nos preguntamos es una pregunta clásica de la sociedad si a usted a usted le gustaría que su hijo se case con o no le gustaría que su hijo se case con entonces ¿quién ganó el no? con alguien del mismo sexo a razón ganó más del 52% no, no Villero segundo 40% Boliviano paraguayo peruano tercero 33% ahora yo te quiero decir esto como nosotros todos sabemos que existe lo decible y lo no decible ¿no? todos sabemos no solo en estas personas que voy a decir del doble discurso en nosotros acuerda que una vez lo escuché a Tenenbaum decir pero en esto no importa olvídese de la política olvídese a Tenenbaum como un sujeto cultural que es es un sujeto cultural progre moderno urbano tal y el tipo dice yo me muero si mi hijo se casa con con alguien del mismo sexo yo me muero yo la verdad que estoy re a favor de todo esto de todo pero si me pasa a mí es suicida sí sí tal vez a eso entonces digamos ahí es interesante que qué es lo interesante de esto lo interesante de esto es pensar con tal honestidad interna porque no se puede decir pública o sea lo que hizo él en cierto sentido fue valiente por qué porque él estaba diciendo algo que yo creo que la inmensa mayoría de la gente ni se dio cuenta de que le pasa eso mismo entonces qué quiero decir con esto quiero decir yo siempre cuando hicimos esa encuesta y en el artículo que escribí sobre eso dije si el 33% de las personas me dicen yo no quiero que mi hijo se pase con un boliviano es porque es mucho más que el 33% claro claro entonces usted agarra y me lo dice así de frente más claro estoy en contra de Romero y Julieta te das cuenta o sea nosotros tenemos a Shakespeare ahí pero en realidad la sociedad en la que vivimos no es Shakespeareana en ese sentido porque sigue dentro de un tipo de vamos a ser precisos hay una diferencia que es la diferencia entre el matrimonio prescripto y el matrimonio preferencial o la categoría preferencial se llama así en la antropología técnica se llama categoría preferencial para la elección del cónyuge o sea vos elegís un cónyuge que está dentro de algún universo por supuesto que después tenés un 5, 10, 12% 15% que es una excepción que digamos uno que se casó con el grupo étnico con el que no se casa nadie tenés todo eso pero siempre es menor que la otra proporción que tiene un grado de endogania mayor ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar a que esto tiene que ver con las formas en que miramos y con las formas en que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos mirando porque está tan incorporado adentro nuestro que una persona de ciertas características puede hacer esto pero no puede hacerlo otro digamos una socióloga Silvia Rivera Cusicalqui que es muy crítica a Evo Morales hace unos años fue a Buenos Aires y se le preguntó ¿qué cambió? y ella dice mirá bueno el balance es complejo pero lo más importante es cambiar lo siguiente los bolivianos antes caminaban así despacito y cabeza abajo y desde que subió Evo levantaron la mirada y le devuelven la mirada occidente nos quedó fuerte nos quedó fuerte nos quedó fuerte ¿por qué? porque uno de ellos puede ser presidente y no por delegación después se puede equivocar en todo porque un indígena o no indígena un mestizo un negro una mujer la 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 y mis amigos alemanes de izquierda me dicen ya sabemos que las mujeres se equivocan a nosotros porque la odio entonces ¿qué quiero decir? que hay una serie de categorizaciones a través de las cuales nosotros miramos y que en la manera en que tendemos a mirar la subalternidad también aparecen esos prejuicios allí donde los prejuicios negativos fueron sacudidos por tradición política por perspectiva ideológica aparecen prejuicios positivos pero son prejuicios ¿qué quiero decir? quiero decir está el lenguaje ideológico que nos asegura que ellos los pobres los condenados de la tierra los proletarios etc. un día van a tomar conciencia de sus intereses históricos van a enfrentar y van a tributar en ese relato lo único que tenés que hacer es alquilarte un buen lugarcito ¿no? como para mirar lo que va a suceder que es inevitable está claro que hoy nadie piensa eso nadie pero casi nadie después hay otro relato que es que ellos pobres han sido despojados de todo no tienen nada nosotros los vamos a ir a proteger nosotros los vamos a replicar nosotros los vamos a ir a enseñar después hay otro relato de que ellos siempre son perfectos son morales son maravillosos son incorruptibles son luchadores ontológicos ¿no? por ejemplo hay un texto muy lindo de un antropólogo brasileño que se llama el indio hiperreal ¿no? y ella dice que todas las ONG progresistas de Brasil apoyan ¿no? a los movimientos indígenas los grupos indígenas y etc. siempre y cuando más o menos puedan ellos mismos las ONG progresistas mantener la imagen del estereotipo del niño perfecto porque por ejemplo cuenta un caso que está lleno en América Latina de un territorio indígena en el cual hay un pocito de petróleo y mientras que las ONG progresistas van y le dicen que sí que no que no entonces le dicen para ¿cuánto va? ¿cuánta guita sería? ¿cómo podemos arreglar? no podemos arreglar pero oye ¿tendríamos que mudar todo? ¿no? ese ya no sirve el mapa ¿no? no no entonces el caso que ella cuenta es ese digamos que no es un caso que estaremos no es que agarran y dicen tal vez nos vamos no es un caso así es un caso simplemente que quiere sentarse a discutir la condición de a ver ¿vos qué querés hacer? ¿y qué no da aquí? y ve y negocian y disculpen todo lo que te podamos sacar te vamos a sacar y te vamos a dejar los menos que te podamos sacar digamos los mínimos ¿no? pero no es un indio revolucionario que se yo sino que está pensando por ahí en sus pibes en cómo hacen ellos para vivir mejor para mandar alguno a la universidad y tener un abogado alguna vez que los defía o sea están pensando en otra cosa no quieren que los defila siempre en la ONG no también tienen otro proyecto que no es el de la ONG entonces lo que dice el siderita Ramos este antropólogo es chau ese indio no es indio para ellos no es más un indio no es un indio es otra cosa es un traidor es un indio corrupto un indio vendido un indio trucho un indio guay y el gozo pero o sea el subalterno imperfecto no es subalterno es una truchada el subalterno porque el subalterno yo ya sé cómo es yo ya tengo acá todos mis estereotipos de subalterno ¿me entiendes? y son todos buenísimos si alguno de los subalternos no encaja en el estereotipo porque es trucho entonces yo no entiendo racionalidad del subalterno el contexto del subalterno las lógicas en las que está inmerso sus fantasías sus sueños sus deseos yo ya le impuso un deseo no se lo comuniqué todavía pero ya se lo voy a comunicar ahora después se lo voy a decir pero acá hay uno que está tirado para el otro lado y después me choco con otro con otro y con otro y nunca me pongo a pensar si soy yo el que está equivocado o qué contexto de lectura o de qué manera estoy leyendo yo esas prácticas siempre estoy con los manuales por eso volviendo porque no lo quiero dejar tampoco colgado cuando el piro algo dice el subalterno puede hablar o no y los más radicalizados y los más culturales dicen no, no puede hablar ¿por qué? porque el poder dije tiene el poder de establecer los lugares de enunciación de los sujetos o sea las formas de oposición al poder cuando tu poder es suficiente para establecer el lugar en el cual nosotros pueden oponerse a vos vos tenés cerrado el campo de enunciación a disputas que vos podés administrar y el piba y los fucoltianos que interpretan ese texto dicen como el poder establece un dispositivo de enunciación en la medida en que alguien habla habla en un lugar habilitado en la medida en que uno habla en un lugar habilitado uno no es un alterno dice porque ya estás siendo hablado por los demonios que es una expresión cara a toda esa tradición cuando hablas contra el poder vos estás siendo hablado por la hegemonía porque estás hablando en un lugar habilitado por el poder bueno un poco lo que yo quiero charlar con ustedes mañana y hoy, mañana y pasado es cómo miramos nosotros los lenguajes, los discursos, las prácticas subalternas y los conflictos políticos en general cómo los tipificamos qué prejuicios tenemos en el sentido de cuáles son los manuales que a nosotros nos informan cómo deberían ser las hablas subalternas o las prácticas subalternas y qué expectativas tenemos con qué estamos comparando porque hay muchas maneras de hablar y de decir y de hacer y si nosotros tenemos una forma preconcebida de cómo debería ser la huelga general revolucionaria por tiempo determinado a la toma del poder a través de los soviets quizá nunca escuchamos hablar de subalternas porque ninguno nos habla así pero quizá el problema es nuestro entonces me parece que ahí hay un desafío muy grande que es el desafío de poder escuchar distintas voces en sus contextualidades en sus densidades en sus articulaciones en sus significados que muchas veces son intraducibles o difícilmente traducibles a nuestros contextos a nuestros mundos Ahora, yo quisiera preguntar ¿cómo construimos nosotros esa subalternidad? porque yo, cuando hablaste vos de las cajas que las cajas son perfectas y las construimos perfectas pensándolo bien, no es cierto? que las construimos perfectas y que no aceptamos que no sean esas cajas, no es cierto? por ejemplo, un origen que sea malo, comerciante porque es... uno siempre la está pensando al revés, no es cierto? ¿cómo se construyen esas subalternidades malas? es decir, por ejemplo o clásicas de... o muy comentadas entre nosotros por ejemplo que yo alemán inteligente santiagueño vago esas cosas, digamos, que son comunes, no es cierto? malas me refiero porque uno lo refiero a ser malo pero no deja de ser el mismo fenómeno que se me ocurre, no es cierto? ahora, ¿por qué esa necesidad de construir? y después también me metía yo pensando, digo tal vez haya algo que necesitemos separar, no es cierto? para poder comprenderlo mejor o más fácil o como vos decías antes que no sea complejo que sea un análisis simple que nos sirva para salir rápido estoy pensando en todo esto en un horizonte, hay un horizonte, digamos, que es el horizonte de la vida práctica de la persona que anda por ahí cuando va a hacer sus cosas, etc. que tiene delante suyo un mundo hipercomplejo por donde lo mires y necesita simplificarlo para poder seguir haciendo sus cosas que es lo único que quiere hacer y obviamente, ahí sí, viene uno, el otro, el otro hay ofertas de cómo simplificarlo simplificarlo así, simplificarlo así, simplificarlo así, simplificarlo así simplificarlo esta forma hay una lucha de simplificación ¿cómo clasificar el mundo? ¿cómo entenderlo? rápido después están los investigadores, los intelectuales, los militares, los militares, los militares, los militares, los militares y los militares por ciertos periodistas comprometidos, etc. que intentan confeder mundos también, el mismo mundo, igual de complejo solo que por ahí como buscan y siguen mayor información y tienen mayor acceso a continuidad de información todavía el mundo es mucho más complicado y sin embargo para toda esa complejidad que ellos pueden llegar a recibir también tienen manuales de simplificación que están en oferta o sea, tenías el de Marta Harnet que era el de la lucha de clases que se suya, los aparatos ideológicos de Estado de Dutzen bueno, donde más o menos las cosas se pueden entender rápidamente, digamos, si es un diario es malo, si es presidente es malo si es iglesia es malo si es escuela es malo si son aparatos ideológicos de Estado, punto ¿qué pasa si vos agarrás y decís che, me parece que en el interior del Estado hay luchas me parece que en el interior del Estado hay conflictos me parece que el Estado no es monolítico que no tiene ninguna ideología que yo pueda aplicar y que eso me permite entender todas sus acciones en el tema digo yo pasa que dejamos de comprender lo que pensábamos de comprender y ahora no nos sirve ideológicamente porque se me ocurre que uno pensando en un clave ideológica uno necesita algún grado de simplificación también para poder operar porque si uno desestructura todo se me ocurre perfecto está muy bien yo no creo que haya que desestructurar nada más creo que hay que desestructurar todas las significaciones que tenemos hasta ahora pero hay que ser otras por ejemplo Gramsci decía tenemos una simplificación que es la simplificación economicista no estoy ¿qué dice la simplificación economicista? ¿qué dice el economicismo? el economicismo dice que cuando hay crisis económica siempre hay crisis orgánica es decir hay crisis política es decir hay lucha por el poder y dice que cuando hay crisis económica hay que intentar tomar el poder del Estado porque una vez que uno tomó el poder del Estado va a transformar el resto Gramsci dice el economicismo se equivocó dos veces primero no toda crisis económica es crisis política y orgánica y segundo la toma del poder del Estado no implica la toma del poder de la sociedad porque el poder ya no está solo en el Estado ni está centralizado en un solo lugar sino que está disperso en la sociedad civil ¿cómo? sí, sí hasta ahí está perfecto entonces hay una simplificación que es la simplificación economicista que según él llevó a la derrota de los revolucionarios europeos en la década del XX en el siglo XX la década del XX en el siglo XX en el siglo XX para ser más concreto en Alemania en Italia y en otros países y la explicación de él es la explicación de la concepción economicista de la mucha política y la falta de conciencia del papel de la hegemonía de la cultura de la sociedad civil sociedad civil en el sentido de organizaciones sociales es más complejo pero también puede comprenderse el contraste o sea esto digamos ni soy el primero que lo explica ni nada o sea esto digamos la comparación que digamos como ustedes saben Gramsci decía bueno en occidente ahí está en sociedad civil en oriente en Rusia él decía la revolución rusa no es el patrón a través del cual tenemos que pensar todas las revoluciones porque la revolución rusa fue la excepción las revoluciones tenemos que pensarlas de otra manera porque después de octubre nada es igual ni siquiera octubre decía Gramsci o sea que yo no veo que no haya un intento de simplificación en este sentido positivo que vos decís o sea necesito algunos conceptos o sea desestructurar todos los conceptos no me permite ni ver un pato ni ver un conejo ni ver nada algo tengo que ver completamente necesitamos ver contextos preguntarnos quiénes en esos contextos pueden actuar etcétera etcétera y eso intentaremos hacerlo o sea el objetivo de este curso no es solo de construir los conceptos prevalentes por los cuales miramos la alteridad y la subalternidad sino que también es proponer algunos conceptos claro la cuestión es no llegaba a ser todo en dos horas es un hojita no la cuestión es con qué diferentes pisos de certeza nos movemos en un mundo tan convulsionado porque perder todas las certezas es el estallido de la identidad se hizo por un cual nos psicotizaríamos por otro lado la pregunta yo te quería hacer era algunos autores plantean que la segregación fue la condición de posibilidad de la construcción del sujeto moderno o sea no lo ven como algo lo ven como no lo ven como algo digamos del orden de lo discriminatorio sino como inherente a la constitución del sujeto moderno si vos podías en las próximas clases pensar algo de esto en relación al subalterno si también digamos otra manera de decirlo sería hasta qué punto es posible pensar lo moderno y el desarrollo y todos esos términos sin pensar en lo colonial lo colonial es lo no moderno o lo colonial es lo moderno claro quien más alguien más o sea quizás el problema el problema digamos principal desde un punto de vista teórico o sistemológico no es que no haya alguna forma de significación el problema es que lo que no hay es una forma de reducción la reducción es decir la idea de que en el fondo es la clase o en el fondo es el género o en el fondo es X te ofrece una garantía si vos sabés que la historia termina en la sociedad sin clases tenés una garantía podés estar tranquilo porque podés ser más trabajoso menos trabajoso más algo menos algo pero al final es feliz si vos digamos tenés reducciones tenés una teleología tenés una narrativa inexorable tenés una garantía ahora lo que hay para ofrecer por ejemplo en el pensamiento de otro autor que mencioné pero no llegué a desarrollar y quizá mañana lo vamos a desarrollar que es Stuart Hoy es lo que se llama un pensamiento sin garantías no hay garantía de final no hay garantía del sujeto no hay garantía de la identidad hay conceptos hay formas de comprender de simplificar de entender pero lo que no hay es una reducción causal no hay una causa final no hay un destino escrito no hay garantía la clase no reduce todo el resto de los términos pero eso no significa que no haya clase quiere decir que la clase no es la que reúne la que articula siempre y en todos los contextos porque el punto es el contexto entonces la compilación porque en eso está en internet desde Copilef Canceso Libre el libro actual traducido por tres colegas de distintos países se llama Un pensamiento sin garantía ¿por qué es esa la propuesta? que no hay garantía no hay una clausura no hay un momento donde uno puede dormir sobre la teoría cómodamente sexo que no hay un antes si Gracias. 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 Gracias.